En la comprensión categórica de heridas inconmensurables en los tejidos sociales se hicieron las nuevas categorías a dedo y acorde a los intereses de una casta social que ha vivido parasitando a la sociedad porque son los parásitos necesarios de un sistema que reproduce a la burguesía en sus peores vicios. Nosotros, sin embargo y no obstante, seguimos diciendo que tenemos cuadros políticos que comprenden los incerticios y dolores de una nación que se llama nación no porque un Estado la constituya, sino porque un montón de pueblos la componen. Y en el bademecum de la descomposición eclesial que generan las voces endiosadas de los medios de comunicación que cooptan las subjetividades ajenas, eliminan toda diferencia bajo el nombre de una supuesta armonía, armonía que se impone por hambre y bala. ¡Qué gracioso que a eso estos personajes destructores de toda libertad y de toda democracia de la palabra le llamen democracia! Juristas del inframundo, que viven dantescamente las risotadas que se mandan mientras derraman nuestra sangre, a nombre y título del credo universal, el neoliberalismo. Y a latigazos limpios en el lomo de los pueblos, festejan y hacen chin-chin con copas llenas de nuestra sangre. Esos son los infames miserables que todos los días aportan su repertorio diario en sus múltiples radio falacias y TV falacias y diario falacias. Y gracias, porque cuando terminen no va a quedar nada.